Lo que inició como felicidad y entusiasmo en la primera jornada, hoy solo es frustración y tristeza, ya que el Motagua hoy en día sigue en picada tras no encontrar un equipo que le responda en el terreno de juego. Unos dicen que la culpa no solo es del novato técnico Diego Vásquez, sino que también de la junta directiva que no se ponen de acuerdo. ¿Serán capaces de levantarse las águilas del Motagua?